Hola, yo soy Mara Valencia, soy instructora de yoga y vamos a continuar viendo las posturas de yoga más comunes desde la forma más sencilla hasta la postura final. Recuerda tener paciencia, es importante tener paciencia y ser amable con tu cuerpo, solamente así vas a ver resultados sin lesionarte. La postura del día de hoy es perro mirando hacia arriba. Anteriormente vimos perro mirando hacia abajo y esta es la contrapostura de perro mirando hacia abajo. Esta postura a mí me preocupa a veces porque si no tienes la fuerza suficiente y si no estás preparado y no lo haces correctamente, puedes lesionarte la espalda, pero esto lo vamos a evitar. Vamos a comenzar. Una cosa importante es que tus empeines deben de estar en el piso. Algunas veces veo que las personas hacen esta postura con los deditos y esto no es lo correcto. Los empeines deben de estar en el piso. Vamos a comenzar con cobras. Tus codos deben de estar lo más pegados a tu cuerpo y vas a poner todo tu antebrazo sobre el piso. Vamos a comenzar aquí. Recuerda que la apertura de tus brazos es la misma que la de tus hombros. Voy a abrir el pecho, a meter el ombligo y a llevar los hombros hacia atrás y los codos hacia abajo. Las piernas están activas, no están sueltitas. Si las piernas están sueltas, esta postura no funciona. Más adelante vamos a ver por qué. Piernas súper activas, pecho abierto, hombros rotados hacia atrás y hacia abajo y los codos hacia abajo. Esta es la postura sencilla. Si esto fue muy fácil, entonces vas a colocar tus manos debajo de tus hombros. Los codos se mantienen pegados al cuerpo, los hombros rotados hacia atrás y hacia abajo. Y ahora empujo, abro mi pecho. Y aquí esta es la razón por la cual las piernas deben de estar súper activas. Si tus piernas están sueltas, esto es lo que pasa. Y esto no nos sirve. Las piernas súper bien activas y el pecho abierto. El ombligo adentro. Si sueltas el ombligo, vas a poner demasiada presión en tus lumbares y esto puede lesionarte. El ombligo adentro. Para salir de esta postura, coloca tus rodillas sobre el piso y pasa a postura de niño. No te desanimes si al principio es un poco complicado realizar esta postura. Para eso está la variación más sencilla. Repite la variación más sencilla hasta que sea sencilla y entonces podemos pasar a la postura final. Ahora, la próxima vez que escuches perro mirando hacia arriba, ya vas a saber cómo hacerla. Antes de irnos, vamos con la trivia del día de hoy. ¿Cuál es la clave para evitar lesiones en esta postura? Elige la respuesta que creas correcta. Y el día de hoy te voy a invitar a hacer algo. Quiero que me escribas qué es lo que te gustaría aprender, qué es lo que te gustaría ver en las pantallas y yo voy a darte material para que puedas trabajar en esto. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!